Cobra mi confianza y amor Guarda-me na paz sem te olhar Cura-me a estirinha e a dor Me faz suportar E as pedras são o meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo os peritos de filho Me ajude a passar Se ficaram mal sem mim Mãe tirado no coração 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 La cura del corte para el amor, la salvación. Pobres pecadores de amor, son necesitados de voz, son necesitados de voz. Dejo el rey de vosotros, y estén bien a las cosas más, por la culpa del sol, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.